¡Gracias! Esta celebración del día del jubilado es un tanto emotiva, diría yo, en buen nivel porque a más de tres años de digna y erenca resistencia de 10.599 trabajadores que con ellos hemos aprendido a defender nuestros derechos y conquistas con pacificidad pacíficos, pero con mucha inteligencia, con mucha madurez esto nos deja una gran experiencia desde luego y nosotros los jubilados quienes nos hemos quedado en el sindicato quienes hemos sido liales al sindicato hemos cooperado y coadyuvado con nuestra experiencia y con nuestra participación para sostener esta desigual lucha en la que nos sometieron esos que ya se fueron que nunca van a regresar y que van a ser juntados por mi historia muy severamente me refiero a Calderón y toda esa barbada de pillos funcionarios del gobierno anterior y desde luego que hace unos días, el viernes para ser precisos celebramos conjuntamente con toda la resistencia y la inversión sindical que ya 98 años de existir de que fue fundado ese sindicato entonces, no es ocioso, no debe ser ocioso que podamos hacer una remembranza somera, breve de aquellos que el 14 de diciembre de 1914 fundaron a base de un sincero paciencia y de ideología esculpieron una figura que es figura referente en el movimiento obrero nacional e internacional fundaron el sindicato mexicano de electricistas y eso desde luego que nos llena el orgullo porque hoy somos herederos fieles, herederos y depositarios de ese gran legado en el que se ha convertido en sindicato mexicano de electricistas y en esa misma generación, dos años después sabemos la historia Luis se rechó en el 14 con el fundador Ernesto Velasco y luego Ernesto Velasco, secretario general que fue perseguido por Carranza represionado a los trabajadores apresado, condenado a morir fusilado después de cuatro años salió de la cárcel y esa es otra historia escrita por letras de oro del sindicato mexicano de electricistas y cómo olvidar aquella generación que nos llevó nuestro patrimonio el patrimonio que tenemos como trabajadores el patrimonio laboral, económico, social que es el inmenso y enorme contrato colectivo de trabajo que aún está vigente y que seguramente vamos a volver a trabajar con el contrato colectivo de trabajo de 1936 vigente seguro, seguro y desde el otro capítulo queremos dejar pasar por alto el gran gesto permanente, diría yo nacionalista de que con su empuje como dirigente sindical como máximo dirigente sindical ayudó y empujó a el licenciado Don López Mateos para que el 27 de septiembre de 1960 se nacionalizara la industria eléctrica que estaba en manos de pillos que hoy quieren volver a copiarse de la industria eléctrica y seguramente en memoria de todos ellos yo les pido damos un sonoro reconocimiento a que nos llegue un sindicato un contrato colectivo y una industria eléctrica nacionalizada compañeros en ese rango en ese nivel compañeros y compañeras está esta generación de beneficistas en el rango del 14 del 16 del 36 en el 60 esta generación está en ese nivel en ese rango gracias nosotros no podemos devalorar lo que hemos hecho por el contrario sabemos y debemos evaluarlo a plenitud a la conciencia y realmente realistamente ahí estamos los trabajadores aquí estamos los jubilados somos uno somos uno con nuestra dirigencia sindical que por cierto también es una dirigencia sindical histórica a la altura de aquellas que ya nombré y desde luego si nombré a Luis Hernio Ochoa si nombramos a Ernesto Velasco a Reña Alvírez a Manuel Paulín a Luis Amirán Palomino en ese rango está nuestro actual secretario general el compañero Martín Espaza Flores hay inicios fuertes porque nos hemos preguntado en distintas ocasiones celebrar el día del jubilado cuando fue el año que se fundó en el que se integró se aprobó que se celebrara el día del jubilado en el INESMED y no hemos encontrado la respuesta pero hay inicios fuertes de que fue en 1956 es decir que hoy estaríamos celebrando la 56 a la versión ¿no? de la celebración del día del jubilado en el INESMED y 56 años parecen pocos si los decimos tan rápidamente como yo lo digo pero son 56 años de trabajo como trabajadores y son 56 años de que el INESMED se regla a los jubilados que les han sido leales a los jubilados que le tienen amor al sindicato que se han multado con ánimo a detener su sindicato los jubilados no hemos sido menos cierto compañeras y compañeros en nosotros ha descansado una muy buena parte de este movimiento sensacional que hemos hecho pero necesitamos hacer más no nos debemos conformarnos podemos estar contentos de lo que hemos hecho pero no podemos sentirnos satisfechos porque no nos debemos sentir satisfechos hasta que no recobremos nuestros derechos y nuestras conquistas no nos debemos sentir satisfechos hasta que no veamos en sus trabajos a dieciséis mil quinientos noventa y nueve no nos debemos sentir satisfechos hasta que no cumplamos con la aprobación de las jubilaciones a que tienen derechos nuestros compañeros jubilados cumpliéndose con los requisitos de la cláusula sesenta y cuatro pero lo ha dicho el secretario general lo ha dicho quienes han tomado sobre la palabra los oradores la representación estos hechos de reunirnos jubilados no deben ser flor de un día o cada diecinueve de diciembre por eso hacemos nuevamente la convocatoria a todos aquellos compañeros jubilados que están en la disquisencia que están en la indolencia que están en la apatía producto de quizás su conformismo porque bueno no les ha sido tocado su ingreso o aquellos compañeros jubilados que porque sus familiares sus hijos hermanos se liquidaron piensan que ya no tienen nada que hacer aquí aquellos que se liquidaron hicieron de voto propio pero los jubilados no hemos perdido ni un solo derecho en términos contractuales ni en términos estatutarios y entonces aquellos que están ahí que están por allá que están siendo engañados el sindicato mexicano de medicistas su comisión de trabajo los convoca a que vengan a participar a que vengan a su sindicato y que apoyemos fuertemente a estos 98 años de historia y a 16.599 heroicos trabajadores en la resistencia de los ciudadanos porque hay cuestiones que se van tocando pero no hemos sabido desembocarlas o nos encargamos de minimizarlas y a veces debe menos preciables y por supuesto que no compartimos esos puntos de vista cuando se dice por ahí como que dice que jugando y como que en serio no compañeros de con eso no se juegan ah bueno pues es que tenemos un triunfo de papel esas expresiones no ayudan en nada a el sindicato pero para ello les voy a decir lo siguiente como demandamos nosotros verbalmente como interpusimos el juicio de amparo verbalmente se usa a través de papeles ¿no? contrapamos poder a los abogados consolidamos una dirección sindical y ahí estamos papeles adentro entonces ¿cuál tiene que ser la respuesta? ¿o qué? vamos a aceptar que nos digan ¿ya pueden ingresar a trabajar? así nada más porque sí no compañeros y compañeros aquí un juez de papel que hay que hacer manejar físicamente y aquí nos quedan diciendo que el juez de papel pues que no saben a quién nos estamos enfrentando no sabemos acaso que estos tipos que gobiernan están ansiosos de triquiñuelas y triquiñuelas para negar los derechos de los trabajadores no sabemos a quién estamos enfrentando que a los funcionarios y a los gobernantes de México les duele hasta el tuétano reconocer que han sido vencidos en los tribunales y todavía nosotros por ahí hablamos en lo que el triunfo de papel la manga del muerto compañeros y compañeros en el papel está escrito una sentencia favorable que al par y protege a todos los trabajadores del sindicato mexicano mexistas sean trabajadores activos o sean trabajadores cuidados pero claro empiezan las tendencias para que la dirección sindical pierda credibilidad pierda confianza estemos en incertedumbre estemos en el arrebato estemos en la brillita estemos en la brillota no hoy más que nunca necesitamos reforzar la credibilidad y confianza en nuestra dirigencia sindical si no lo hacemos compañeras y compañeros entonces no nos demos golpes de pecho diciendo bueno si es que ellos no saben para que ellos puedan ganar necesitamos consolidarlos reportarlos comparecerlos y darles las herramientas y instrumentos con que vayan a negociar para que se aplique en estricto sentido la sentencia y puedan regresar los trabajadores a trabajar y nosotros los cobrados concebemos nuestros derechos ya estuvo suave ¿no? de que bueno todo lo que se logra hay que reducirlo y cuando no se logra entonces hay que atacar déjenme decirles algo porque yo creo que como dije empieza histórica esta si van a ver si no es bueno ahorita ahorita no van a ver lo bueno es que esta esta dirigencia histórica había el colonismo tiene que estar hasta el final de la resolución del conflicto esta dirigencia sindical tiene que estar ahí porque tiene aquí el curso del conflicto tiene la información tiene las agallas tiene la verticalidad porque a poco que ya porque me diga el gobierno ya entran a trabajar con el papelito firmado ya estuvo no compañeros y compañeros vamos a atravesar un proceso de integración de los trabajadores a su trabajo y ese proceso es un proceso largo es un proceso que si no ponemos atención se nos puede convertir en una bomba de tiempo y precisamente por eso hay que buscar consolidar a la dirigencia sindical actual a toda a toda quitémonos de grillitas aquellos que andan ahí por ahí entreverando inquietudes o aptitudes les digo una cosa o entienden el problema real del sindicato tiene que decir sus grillitas o grillotas o los vamos a poner en su lugar así de claro no caigamos no caigamos no caigamos compañeros y compañeros en la tentación de tratar de alargar una gestión de la dirigencia sindical le damos de consolidarlos sin fortalecerlos sin darle las herramientas sí pero sin renunciar a nuestra máxima conquista estatutaria democrática que es el voto libre secreto y directo porque además hay una cosa si en el momento que se definiera el conflicto del papel para entrar al proceso de integración física el compañero dirigente sindical máximo de nosotros o los que están en esas condiciones se podrían ir y les digo una cosa lo digo de frente entonces los que nos quedásemos aquí veríamos una nueva fase que aprovecharía o que trataría de aprovechar el gobierno para volver a poner al sindicato en un predicamento en un estado de intervención y lo digo de frente tiene que estar Martín como secretario general no porque me caiga bien o me caiga mal tiene que estar ahí porque si a Martín es el factor de unidad de todo el sindicato militar que necesita de pese a que pese compañeros y compañeros entonces entremos en ese proceso de consolidarnos de vernos de trabajar de discutir pero de consolidar la inteligencia sindical y la unidad aprovecho la ocasión para decir que a todos aquellos compañeros con los que por esta vez no pudimos coincidir que tuvimos diferencias o confrontaciones o ideologías contrarias no se ha cerrado más que un capítulo les digo que por encima de eso de esas diferencias está nuestra mano fraterna para consolidar la unidad y caminemos juntos te lo digo de frente Raúl Jiménez y a todos ustedes compañeros y a todos compañeros y desde luego compañeros y compañeros hacer este acto de reflexión implica despojarnos de todos despojarnos momentáneamente si se quiere despojarnos de aspiraciones que podían ser legítimas no son ballereras no son válidas y démonos de bloquecitos bloquezotes grupitos y grupotes por encima de cualquier aspiración personal o aspiraciones grupales o de bloques está el alto interés de la defensa de los derechos de los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas no aprovechemos una coyuntura para podernos satisfacer si en la dirección del sindicato hay diferencias las tienen que resolver los 26 internamente porque necesitamos insisto una dirigencia sindical consolidada fuerte con credibilidad y confianza de nosotros compañeras y compañeros así tengo que decir que el día de ayer fuimos convocados por la dirigencia sindical para estar presentes en la asamblea legislativa del distrito federal ser testigos fieles y además estar en presencia con ánimo con fuerza para que en esta asamblea legislativa pudiera aprobarse un punto de acuerdo de urgencia y obvia resolución y hacer un exhorto a la presidencia de la república para que sean puestos en libertad de inmediato prontamente nuestros compañeros dieciséis perdón diez que están en el recurso urgente ahí estuvimos estuvo el secretario general y otros miembros de la elección estuvimos dos de la asistencia y los jubilados debemos ser y debemos hacer un reconocimiento fuerte una ovación para nuestros compañeros y sus familias que han guardado la dignidad y la belladía para poder enfrentar esta criminal política a que nos llevó a todos a todos a todos a los compañeros y a los compañeros y a los compañeros nuestro pleno reconocimiento concluyamos yo creo estoy seguro que esa valerosa defensa pacífica democrática inteligente actitud que subieron estos dieciséis mil quinientos noventa y nueve nos tiene que llevar a los jubilados a hacer una profundísima reflexión eso que han hecho ellos nos ha venido a recordar que así como fueron ellos así como son ellos fuimos nosotros trabajadores y que con esa lucha hemos reivindicado nuestra capacidad de lealtad a un sindicato que nos dio trabajo desde hace veinticinco treinta treinta y cinco y cuarenta años que nos dio para poder educar y llevar a nuestra familia a un mejor nivel que nos ha hecho recordar que larga ha sido la historia del sindicato que ha sido escrita con letras de oro pero no porque seamos bonitos porque nos hemos sabido bajar en los momentos de gran importancia de gran riesgo yo en lo personal que yo creo que mis compañeros de la coalición de trabajo van a consumir ustedes compañeros 16.599 nos han dado una gran elección nos han dado el regreso a usar las herramientas democráticas del sindicato en nuestra capacidad y nuestra experiencia nos ha dado fortaleza nos han regresado el ánimo nos han regresado la combatividad nos han levantado tanto que seguramente recordamos jornadas que hemos luchado en las calles por reivindicar el sindicato particularmente compañeras y compañeros en la resistencia les ofrezco un agradecimiento humilde pero lleno de orgullo de corazón y de dignidad porque así son ustedes me siento muy agradecido de haber convivido y seguir conviviendo con ustedes y por supuesto que me siento sumamente agradecido y orgulloso de los años de lucha en el que nuevamente estamos aquí con un sindicato combativo fuerte firme y de pie ese sindicato es el sindicato mexicano de electricistas compañeros y compañeros que vive el sindicato mexicano de electricistas vive el sindicato mexicano de electricistas vigan los presos políticos vigan los trabajadores en la resistencia vigan los jubilados muchas gracias compañeras y compañeros gracias aplausos 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 gracias